Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Como inútil vivir Luz de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida. La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando a mi cielo como un rayito claro de luna.